Y estamos a minuto de puntualizar las 8 de la mañana. Señora, por favor, deje lo que esté haciendo y préstele mucha atención a nuestro segmento Canasta Básica, porque sabemos que durante este fin de semana, muchas estarán corriendo a los distintos mercados a comprar los productos para elaborar el tradicional y delicioso fiambre. Así que Rosmery Ávila se ha tomado ya la tarea de hacer un recorrido por los principales mercados de la ciudad capital para que nos demos una idea de qué precio va a tener la papa, la zanahoria, el ejote, los embutidos, en fin, el pollo. Más información, Rosmery Ávila, ya con todo esto. Así es, buenos días, bienvenidos al segmento de la Canasta Básica. Hoy lo vamos a enfocar en el fiambre y por eso es que estamos visitando el mercado Cervantes en la zona 3 capitalina para conocer el precio de los productos con los que se elabora este platillo que es tan tradicional en nuestro país. Y es por eso que precisamente estamos en este comercio para informarle acerca de los precios de los distintos embutidos que lleva el conocido fiambre. Vamos a iniciar con la salchicha, según lo que nos han dado a conocer. Esta se encuentra actualmente a 20 quetzales el paquete de 12 unidades. No hay que dejar de lado el jamón. La libra se encuentra entre los 15 y los 20 quetzales. Todo depende de la marca y del tamaño. Otro aspecto que hay que mencionar es el chorizo, la longaniza, la butifarra. Esta se mantiene a un precio entre los 20 y los 25 quetzales la libra. También depende de la calidad del mismo, del tamaño y de la marca. Además, hay personas que le agregan a este platillo carne de marrano. Esta está a 20 quetzales la libra. Y también se menciona la carne de pollo que actualmente tiene un precio de 12 quetzales la libra. Es parte de la información que tenemos respecto a los embutidos y las carnes que generalmente lleva el fiambre para que usted conozca el precio actual de estos productos. Sin embargo, hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta como algunas verduras. Y es por eso que vamos a caminar por este sector para conocer precisamente los costos actuales. Porque recordemos que durante los últimos días se reportó un incremento a los mismos debido a la época actual. Y es por eso que ya hicimos nuestro monitoreo en este punto para que usted tenga todos los detalles. Así que vamos a iniciar con esto, con la zanahoria específicamente, para que usted lo tome en cuenta. Esta tiene un precio de 15 quetzales la docena. Además, hay otras verduras como el caso de la cebolla. Esta tiene un precio de 6 quetzales la libra. El incremento que se registró hace algunos días se mantiene. Y es parte de lo que ha registrado este incremento de precio. Sin embargo, hay otros productos como los repollitos. Estos también tienen un costo de 12 quetzales. En el caso de LJ, se mantiene a 5 quetzales la libra. Este ya bajó de precio según lo que nos han dado a conocer los vendedores del lugar. Para que usted lo tome en cuenta y pueda adquirirlos con mayor facilidad. También podemos mencionar la remolacha, que es tan importante y es parte de lo que se utiliza para preparar este platillo tan característico del país. Y sobre todo, para esta época del año, tiene un precio de 15 quetzales la docena. Todo depende del tamaño en este sentido. En el caso de las habas, que también son otro producto que actualmente están buscando los guatemaltecos. Estas tienen un costo de 15 quetzales. Las bruselas se mantienen a 7 quetzales la bolsa. La pacaya, que no hay que dejarla de lado, tiene un precio de 8 quetzales la bolsa. Que contiene varias unidades, generalmente son 5. En el caso de la coliflor, se encuentra a 8 quetzales. Y el chile pimiento, que sirve también para decorar el fiambre, tiene un precio de 3 quetzales la unidad. Todo depende del tamaño. Es importante tomar en cuenta estos precios, porque ya el 1 y 2 de noviembre se acercan. En el caso de espárragos, aceitunas y alcaparras, pues no están a la venta en este mercado, porque indican los comerciantes que la demanda es mínima. Y es por eso que ellos tienden a no adquirirla y no venderla, porque de lo contrario, pues ellos registran una pérdida. Hay que mencionar el caso de la alberja. Esta tiene un costo de 22 quetzales la libra. Esta sí presenta un incremento, porque con anterioridad tenía un costo de 12 quetzales. Sin embargo, pues son parte de las imágenes, parte de la información, para que usted la conozca. Así es que aún le faltan algunos productos para iniciar con la elaboración del fiambre para los próximos días. Es el reporte que tenemos, la cantidad de productos y sus precios, cuáles han incrementado, como la cebolla y la alberja. Y son parte de los detalles que tenemos para que usted los conozca. Así que es lo que tenemos en este segmento de la canasta básica, enfocado esta ocasión en el fiambre. Con imágenes de William Alvarez, Rosemary Ávila y Regreso Estudios. Rosemary Ávila, gracias por la información. Y lo importante es que usted probablemente hará ya sus compras en las próximas horas o hasta mañana. Que usted verifique bien los precios, que no se deje engañar. Que por supuesto también escoja mercados que estén directamente, directamente que proporcionen productos al por mayor. Ese es un buen tip y una buena recomendación para que usted pueda obtener las verduras a mejores precios. Pero el ingrediente que no debe faltar en ese fiambre es el amor que usted le pone para compartir con su familia.